Comienzan a prepararse Partieron Por los palos Merlín el Mago en el primer lugar Segundo por fuera el colegial Está a corta distancia, pasa al primer lugar Más abierto, lo hace, ataca y hasta Y pasa al segundo lugar La tercera ubicación Rublito Cuarto por los palos y pasa al tercer lugar En Rola La quinta ubicación queda Rosa la Salvaje Sexto por fuera Saif Aldín, séptimo Texachado En el octavo lugar La Serenísima Penúltimo a Talón Tío Tío En el último lugar Vulcanólogo Cuando comienzan a girar La última curva, el colegial un cuerpo de ventaja Segundo ataca ya Tercero por el Loda, fuera pasa a prender el Mago Cuarto queda en Rola Quinto Saif Aldín, séptimo Rublito Al entrar a tierra derecha Por el colegial el cuerpo de ventaja Segundo ataca ya Tercero Merlín, el Mago por fuera Cuarto queda un Rola Quinto Saif Aldín Sexto por fuera Rosa la Salvaje Van a enfrentar los últimos 200 metros En la delantera El colegial mantiene tres cuerpos de ventaja Segundo Merlín, el Mago Tercero ataca ya Cuarto por los palos A corta instancia a Talón Tío Tío El colegial dos cuerpos de ventaja Sobre Merlín, el Mago gana el colegial A Merlín, el Mago Tercero a Talón Tío Tío Cuarto Rublito Quinto Saif Aldín Sexto Rosa la Salvaje Y séptimo ataca ya Últimos lugares Queda un Rola Volcanólogo Texachado Rublito y la Serenísima Queda un Rola Queda un Rola Queda un Rola Queda un Rola Gracias.